ya por fin ingresamos tuvimos que volver a subir para nuevamente ingresar al escenario porque no nos querían dejar entrar pero si corre hola como estan bienvenidos a un nuevo video soy Javier y ya se imaginaran de que se trata por el titulo del video la verdad que he sido una larga espera de dos años desde que se cancelo la gira dos veces por el tema de la pandemia estoy ahorita en la ciudad de Washington aquí va a ser el concierto en el estadio de no me acuerdo, el día de mañana 8 de agosto, aterricé en la ciudad de Nueva York hoy mismo a las 2 de la madrugada tomé el autobus para acá a Washington aproximadamente 5 horas asi que no he dormido absolutamente nada y no grabé desde Ecuador porque lastimosamente me dio pereza asi que voy a ver que puedo conocer y voy a estar grabando poquito a poquito vine a conocer a como es el National Spark para mañana saber como ingresar y donde venir en el día del concierto estoy super super emocionado de verdad, la parte de atrás ya mismo sale la publicidad del concierto miren que emoción estan alistando todo para el día de mañana y ya estan armando el escenario el día tan esperado por el día tan esperado por fin el día tan esperado por fin llego y vamos a alistarnos el ticket que yo tengo es el General Admission es donde va a estar admisión general donde vamos a estar todos parados y obviamente hay que hacer fila para conseguir un buen puesto y verlo lo mas cerca posible a Lady Gaga a las 10 u 11 de la mañana nos van a entregar los brazaletes que solamente le entregan las personas que van a estar de pie ante el escenario ya falta poco para ingresar no se si me vayan a escuchar bien pero me hicieron quitarle el micrófono a la cámara porque supuestamente era un micrófono profesional no importa, ya me pusieron el brazalete y me pusieron la linterna que va a iluminar cuando estemos dentro del escenario todos ya estamos esperando a que nos dejen ingresar por fin ingresamos por fin, por fin llegó el gran día tuvimos que volver a subir para nuevamente ingresar al escenario porque no nos querían dejar entrar a la locación que habíamos comprado todo por el maldito si que atorado ni en Ecuador había corrido tanto como aquí pero si corre no se si me estan escuchando bien porque no tengo micrófono voy a grabar las mejores canciones que yo considero que quiero escuchar en vivo para este vlog ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!